Esperé como el ritmo que algún día fui Lo dimensé en el bar, un rey a mí Matrix está cambiando Con la confesión brutal de tu relato Y yo no quiero volver No me repitas jamás que no sabes qué hora es Las siete y veintisiete, hoy ya terminé No pensaré que no se entiende Verán al muerto que ya las chicas Pasar será como aquella canción De los años ochenta seré Como el ritmo que algún día fui Será como aquella canción De los años ochenta seré Como el ritmo que algún día fui Será como aquella canción De los años ochenta seré Como el ritmo que algún día fui La rendiré La rendiré